¿Qué tal amigos? Los saludo a su amigo Antonio Gómez En esta ocasión les traigo una rutina de tren superior Vamos a trabajar lo que son los bíceps, los tríceps y parte del hombro Vamos a tratar de darle a las tres cabezas La frontal, la lateral y los posteriores Acompañando Bien amigos, como primer ejercicio vamos a comenzar con un curl de bíceps Bien recargado en el respaldo Vamos a hacer movimientos controlados Subiendo en dos segundos Bajando en dos segundos Hasta completar Cuatro series de doce a quince repeticiones El movimiento tiene que ser controlado y consecutivo Uno tras otro Sin parar ni arriba ni parar abajo Que sea consecutivo hasta completar de doce a quince repeticiones Vamos a hacer un curl de bíceps con las palmas hacia arriba Vamos a detener cinco segundos en isometría A noventa grados totalmente en nuestro brazo Después de cinco segundos hacemos cinco repeticiones sin pausa Una tras otra Controlando la subida, controlando la bajada Al completar cinco repeticiones vuelvo a detenerme en isometría totalmente a noventa grados Después de que hago cinco segundos vuelvo a hacer cinco repeticiones Esto hasta completar quince repeticiones en total Con cinco segundos de isometría entre cinco repeticiones de cada ejercicio Como tercer ejercicio Vamos a hacer un curl de bíceps concentrado El codo tiene que ir bien pegado a nuestra parte interna de la pierna Tomamos la mancuerna, vamos a girar Y vamos a regresar Igualmente movimiento controlado Subo en dos segundos, bajo en dos segundos Sin columpiarme lo menos que se pueda Hasta completar de doce a quince repeticiones de cada mano Primero hacemos una mano Y luego hacemos la otra mano de doce a quince repeticiones Movimientos controlados Después de hacer las cuatro series de bíceps Vamos a pasarnos al tríceps Vamos a trabajar un ejercicio que se llama copa dos manos Que es poner la mancuerna arriba de nuestra cabeza Y con la ayuda de las dos manos Vamos a hacer un recorrido hacia atrás de la cabeza Y extendiendo por completo hasta arriba Para extender totalmente los tríceps Haciendo de doce a quince repeticiones Igualmente cuatro series Movimientos controlados Bajo en dos segundos Subo en dos segundos Bajo más de noventa grados Y extiendo al tope nuestro brazo Para contraer bien nuestro tríceps De doce a quince repeticiones Y nos pasamos a nuestro segundo ejercicio Que va a ser patada de mula Para el tríceps Muy importante aquí A noventa grados nuestros brazos Extendemos por completo Dando un giro Regresamos a noventa grados Volvemos a extender Regreso a noventa Extiendo a noventa Haciendo una leve pausa Cuando estiremos por completo nuestro brazo Para contraer por completo nuestro tríceps Haciendo igualmente de doce a quince repeticiones Sin perder la postura de la espalda Y los brazos que no rebasen más de los noventa grados De ahí nos pasamos a nuestro tercer ejercicio Que van a ser fondos libres Nos vamos a apoyar con un banco Al frente de los pies Vamos a posicionar los pies arriba del banco Para que aumente un poquito la tensión en el tríceps Bajo a noventa Y extiendo por completo Nuestro brazo Para contraer por completo el tríceps Extiendo Hago una pequeña pausa igual A la hora de extender mi tríceps Hasta completar de doce a quince repeticiones O bien A llegar al fallo muscular Hasta que ya no podamos subir Ahora pasamos Al hombro Vamos a comenzar Con una elevación posterior En esta posición muy importante Tenemos que estar agachados Con nuestra mirada al frente Y el movimiento que sea controlado Subo en dos Bajo en dos Tratando de controlar lo más que se pueda Sin doblar tanto los brazos Que el movimiento sea recto para los posteriores Haciendo de doce a quince repeticiones Aunado a este Extiendo Y hago una pequeña contracción Para la parte de mis trapecios Y no dejando de lado el posterior Hago una contracción Relajo Contraigo Relajo Misma posición Mismo movimiento Movimiento controlado De doce a quince repeticiones Como siguiente ejercicio Vamos igual a meter Dos ejercicios en uno Vamos a trabajar Lo que son Laterales Con los brazos a noventa grados Extendiendo nuestras piernas Sin movernos Lo menos que se pueda El tronco Solamente el movimiento De los brazos Abro a noventa grados Abro a noventa grados Regreso a noventa Sin perder la postura de los brazos A noventa grados Movimientos controlados Hago de doce a quince repeticiones En esa posición En esa posición los brazos Aunado a este ejercicio Automáticamente vamos a bajar nuestros brazos a los costados Y vamos a realizar Laterales Normales Igual Sin columpiarnos Lo menos que se pueda Brazos extendidos Totalmente Hasta completar De doce a quince repeticiones Movimientos controlados Y como tercer y último ejercicio De hombro Vamos a hacer Un agarre cerrado Con una barra zeta Vamos a extender por completo Nuestros brazos Bien derechitos Sin columpiarnos Lo menos que se pueda Tomamos la barra El agarre va cerrado Las palmas hacia arriba Y vamos a elevar recto el brazo Bajando hasta la altura del ombligo Volviendo a subir Y bajando a la altura del ombligo Hay que tratar de subir A la altura de la frente Viéndose a un espejo Que el movimiento se ha controlado Subo en dos segundos Bajo en dos segundos Hasta completar De doce a quince repeticiones Esto más que nada Para mantener La concentración En los hombros Bueno amigos Así concluimos Nuestra rutina Del día de hoy Fueron tres ejercicios De bíceps Tres ejercicios De tríceps Y son algunos ejercicios Compuestos Como lo van a ver En el video Para los hombros Para darle a las tres cabezas Les recomiendo No descansar tanto Entre serie y serie Y esforzarse Lo más que se puedan En cada entrenamiento Nos vemos hasta la próxima Y un gusto como siempre ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.